Música Bienvenidos a Tomémonos Algo La mañana de hoy tendré el honor de recibir en este espacio a un psicólogo Él es director de la Academia Peregrinos de Luz y creador del proyecto Desperto Aprenderemos de él las claves para manejar relaciones sanas que nos permitan generar una crianza de niños conscientes Así que esta mañana desde Los Palos Grandes en Saituna Café tendré el gusto de conversar y tomarme un rico smoothie con Nelson Ramos Bueno Nelson, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en este espacio y bueno realmente para mí es un honor tenerte aquí y poder conversar contigo Gracias, gracias, no es para ser el mío siempre que sea para todo lo que tenga que ver con la evolución que me trabajo, la conciencia es perfecta Bueno, chévere Nelson, tú explicas frecuentemente la importancia de, como seres humanos, lo que recibimos del universo eso que recibimos del universo, cuando estamos en aquella constante, digamos, necesidad de pedir y pedir y pedir y pedir y hay cosas que a lo mejor he entendido contigo, que a lo mejor pides y pides y pides y no es tan fácil que el universo te las dé Bueno, pero si no forma parte de tus sensaciones Si te las da, pero te da lo que es tu sensación, que es pedir la sensación de no tener y te la sigue repitiendo entonces, por eso la gente que pide y pide y pide y está en la necesidad, nunca obtiene lo que quiere Exacto Porque una de las cosas que yo quiero, una de las brechas que yo quiero cubrir en mi trabajo es que la gente comprenda cómo funciona el universo donde vive cómo funciona el planeta donde vive a nivel de energía, a nivel de leyes y energía porque no lo entendemos, somos como alguien que no sabe manejar, o que nunca ha manejado nada y le regalaron un Lamborghini, uno de los carros deportivos más rugosos y más potentes del mundo obviamente es muy probable que choque, es muy probable que nos dañe, hay muy grandes probabilidades porque no lo hemos conducido eso es lo que nos pasa a nosotros, o sea, no sabemos cómo funciona esto y estamos ahí aladeridos Claro, y en función de eso, por ejemplo, cómo se puede ver en esa necesidad de pedirle al universo algo el tema de la maternidad y de la maternidad, porque podemos pasar por el ejercicio muchas mujeres de repente tenemos deseos de maternidad por una demanda social, por una demanda hasta familiar muchas mujeres lo vemos como la meta futura, ah, no, bueno, yo cumplo esta fase Sí, exactamente, y me falta ser madre, otras lo anhelamos y lo deseamos porque aquello te revive esa necesidad interna de lo maternal, y así también puedes ser padre, estuve un profesor en unos talleres muy interesantes que he hecho que él manifestaba y decía, yo deseé ser padre, y es lo mejor que me ha pasado y me encantó, y a lo mejor hay padres que no lo han deseado tanto y cuando desarrollan el rol, son magníficos haciendo entonces háblame un poco, por ejemplo, en este tema del universo y el rol como padres Bueno, yo siento que eso no debería ser algo controlado, no debería ser algo... porque yo trabajo en mi academia lo que son el manejo de los apegos que es un apego, o que es una necesidad, o que es miedo, cuando yo tengo un apego, yo quiero, o sea, yo le doy una connotación a esta planta que esta planta me va a dar algo a mí, o sea, me va a dar felicidad, me va a dar... tiene unos elementos que yo le proyecto, que yo le doy a la planta y que no necesariamente son así, entonces me vuelvo obsesivo o apegado a la planta, ¿entiendes? Eso ocurre mucho con la parte de los hijos, con las mujeres y los hijos, que ven a los hijos o al hecho de ser mamá como una necesidad Gracias O como algo que tienen que cumplir para sentirse completos, para sentir que cumplieron su rol Y si no lo hacen, pueden tener un matrimonio exitoso, pueden tener una pareja con la cual se la llevan bien y aún así sienten vacío, no se sienten bien, o sea, sienten que algo les falta y si no logran ser madre, se frustran, yo he tenido gente en mis consultas en depresiones he tenido gente en mi academia con grandes frustraciones, todo por el hecho de ser madre Y ahí es lo que yo digo, que mucha gente no suele entender, es que ninguna persona que no haya experimentado algo no debería anhelarlo O sea, es como que, yo sé que esto puede sonarle feo a mucha gente, de como que bueno, como no puedo alegrar ser madre No es que no alegrar ser madre, es que no sabe la experiencia Yo te lo deseo entender a ti, que tú eres mamá, que tú me digas, quiero tener un segundo hijo, quiero tener un tercer hijo Ah, perfecto, te lo respeto, porque ya tú sabes dónde vas a meter, ya tú sabes O ya decidí que no tenía más, como ya viene la experiencia, digo, bueno, yo soñaba con tener cinco, ya no quiero más Porque ya viste la experiencia, ya viste que no es como tal, porque muchas veces mentalmente, y nos ocurre todo el tiempo A repente te entiendes a alguien y mentalmente tú dices, wow, toda esa cita con esa persona debe ser espectacular La va a pasar súper bien, y cuando la tienes en la realidad, no era para nada lo que tú pensabas Entonces, todos esos anhelos de muchas mujeres de ser madres, son apegos y proyecciones mentales Que nos han programado desde niños, no es que sean más, pero digo que la maternidad tiene que ser algo Que primero llegue a un nivel, para mí no todo el mundo está listo Para mí no todo el mundo vino a tener niños A cumplir ese rol Y segundo, la pareja como tal, los dos, no una sola Los dos tienen que llegar a cierto nivel de conciencia, a cierto nivel de pareja O sea, la pareja tiene que haber quemado una cantidad de etapas para que puedan recibir un niño Y las implicaciones que tiene recibir a un niño o a un hijo Porque significa que tu vida cambie completamente de una vuelta a 360 Porque ya no vas a tener el mismo tiempo, ya no vas a tener la misma intimidad Intimidad no es sexo, intimidad es intimidad Y por lo menos por los primeros dos años prácticamente la vida va a girar en torno a ese niño Entonces, hay que estar preparado para eso Claro, pero eso de estar preparado Fíjate Quienes decidimos hacerlo O bueno Empezamos a cumplir este rol de padres Es una bendición para mí, ¿no? Es una bendición que, bueno, mira, yo pueda tener mi hijo Que de repente, a lo mejor dentro de la misma estructura que visualizamos Que cumplimos metas y tal Que podemos encaminar un hogar Mira, yo entiendo mi hogar propio Mi hijo va a tener su propio espacio Idealizando todo esto Es una gran responsabilidad Y Nelson, es algo que yo he aprendido a conocer A medida de que mis hijos van creciendo y van creciendo Porque cuando están en esa etapa de bebés Te absorbe el tiempo de tanta atención y tanto cuidado Y bueno, o sea, son unos detalles muy domésticos, digámoslo así Que, bueno, que flujen y que salen Y bueno, está sumado a eso el cansancio El desgaste de la pareja, todo lo que tú dices Pero a la medida que tú vas viendo aquella personalidad, ese ser De que tú vas viendo que ese niño capta lo que tú haces como pareja Lo que haces como familia En el colegio donde estás, aquí en esta relación Comienza uno a llenarse de muchas preocupaciones Y dice, wow, o sea, ya va O sea, qué responsabilidad Y eso a mí me ha llevado a este punto Y a esta situación porque me preocupa Y digo, hay ahorita unos temas de crianza Que rompen con paradigmas anteriores La crianza respetuosa La crianza con apego La crianza con apego Todo este tipo de cosas Entonces, es una responsabilidad enorme Entonces, esa responsabilidad tan grande Es importante nosotros saber Cómo tenemos que manejar Cuál es la importancia de manejar relaciones sanas Quiero que me hables un poco de eso Que es una relación sana Pasándonos por cualquier escenario de familia Mira, estamos divorciados Yo me uno contigo Y tú tienes tus hijos Y yo tengo los míos Yo me casé contigo Y ya tú tenías un hijo O sea, somos los padres de esos niños Por las relaciones que sean La importancia de esa prioridad De relaciones sanas Yo creo que eso es lo que te estoy queriendo decir Que para llegar a un chamo Que llegue un chamo a nuestra vida Hace falta llegar a cierto nivel De conocimiento interior Y cierto nivel de ir purgando Nuestros miedos de nuestros sistemas Porque si no lo vas a tener Lo vas a proyectar con tus hijos Todos esos miedos Todas esas necesidades Todos esos apegos Si no los integras tú en ti Los proyectas Y terminas viviendo tu vida A través de tus hijos Y no los dejas ellos ser Entonces obviamente necesitas llegar A que es una relación sana Para mí Es una relación de dos individuos autoconscientes Que son dos individuos autoconscientes Son dos individuos Que son conscientes Y responsables De ellos mismos a nivel emocional Es decir Mi responsabilidad de mi dolor No eres tú Mi responsabilidad de mi felicidad Tampoco eres tú O sea Si a mí me duele Que tú no pidas un jugo de naranja como yo Porque somos pareja Y de repente a mí me puede doler eso Porque a la gente le duele Un sífil de cosas El problema no está En que tú No pidas un jugo de naranja como yo Porque entonces tú no me quieres Porque entonces tú no valoras esto Porque tú deberías ser como yo Whatever Te ponemos un ejemplo Esa persona que cree que el problema es el otro Porque no está haciendo lo que tú piensas Que debería ser como pareja No está siendo la persona que tú Tienes las expectativas que sea Y empiezas a atacarlo Que vengo a cambiar A pelear O a hacer drama O a definirte Te conviertes en un individuo Muy común en este planeta actualmente Que es un individuo Que no es responsable No entiendes que el problema No es que tú pidas El jugo no lo pidas El problema es que yo tengo Un dolor hacia eso Y tengo que averiguar ¿Cuál es? ¿Cuál es mi herida? ¿Cuál es? ¿Qué ocurre en mí? ¿O qué ocurre en mí? ¿Por qué reacciono de esa forma? ¿Cuándo? ¿Mi pareja o cuándo? ¿El mundo hace eso? Entonces A medida que la persona se va haciendo consciente Que esa es mi vida de día Es mi trabajo constante Se va haciendo consciente De estos elementos internos Autoconocimiento Se llama autoconciente Entonces se va haciendo autoconciente De ti mismo Empiezas a ser más responsable de ti Y dejas de tirar tu basura Afuera Entonces Ahí te conviertes en algo un poco más sano Cuando yo hablo sano Nos quiere decir que no vas a discutir Una pareja sana no discute Claro que si vas a tener discusiones Vas a tener conflictos Vas a tener todo lo que tiene una pareja normal Porque Las parejas son así Tienes altos y bajos Y a veces no es fácil Poder convivir con alguien todo el tiempo Pero Van a tener un enfoque totalmente distinto Al problema Van a tener un enfoque totalmente a la vida Porque un individuo Emocionalmente responsable Que conozco muy pocos Es algo realmente hermoso Porque realmente dejan echar Las cargas afuera Y están encargados del cine Entonces un individuo así Va a criar un niño mucho más responsablemente Sin tanto drama Igual la pareja Eso es lo que necesitamos una pareja Claro Y en ese tema Ya muy íntimo De las relaciones de pareja Pasan muchas cosas Hay muchas personas A muchas mujeres La maternidad nos lleva a abandonarnos A esa parte femenina Y abandonar la pareja Y abandonar la pareja Esa parte femenina Se minimiza Se guarda Y se esconde muy en el fondo A veces quisiera como que entender Por qué sucede Porque de repente A lo mejor no siempre fue una mujer así Pero asumo de tal manera La maternidad Que me minimizo como mujer Y me olvido De que existo De que tengo esposo De que tengo casa De que tengo O sea, la vida Ese tipo de mujer Ese tipo de mujer Lo que tiene es un apego muy grande Y una de Dios Es gracia muy grande Es el hecho de ser mamá Que se aboca todo a su vida O sea, como no pude integrar mis miedos No pude integrar Necesidad mil vacíos Claro, porque es miedo Estar sola Miedo a no sentirme bien Esa persona se siente vacía No se siente completa Entonces Su bebé se convierte En su razón de ser Lo cual para mí No es adecuado ¿Verdad que no es sano Ni para el bebé? No es para nada sano Ni para él Y la gente a lo mejor Escucha eso Disculpa Pero siempre es mi hijo primero No, señor No, yo comparto Siempre eres tú primero Tú tienes que estar bien primero Tu hijo nunca puede ser Tu todo Esa persona dice Mis hijos son mi todo Es mi razón de ser No puede ser Eso es drama Claro Eso es drama No, y además Tú no eres suficiente para ti Por eso llenas eso afuera Como si tú eres un adulto Responsable emocionalmente Pleno Tu hijo va a ser una extensión Le vas a dar todo el amor del mundo Pero tú estás claro Que tú también Eres igual de importante Porque cuando tú te abandonas A ti por tu hijo Tú le estás enseñando a tu hijo Que es normal Abandonarse a sí mismo Por otra persona Y no Ahí está el problema De la relación Claro Mira Si es tan cierto Que tú le estás enseñando A tu hijo Que Para qué vas a inventar Una relación Papá está allí Para que traiga las cosas Papá está allí O sea No le enseñan a tu hijo El que el día de mañana Fija y disfrute También De una buena relación Entonces Cuando Ese tipo De De Mujeres Caen en esta situación Que hablábamos anteriormente Yo digo Para mí es un pecho Esta pared Claro Y se convierten después En lo que yo llamo Relaciones Nocivas Paternas Y entonces Esas madres O esos padres Porque sucede Por ambos lados No nada más Con la mujer Eso sucede En ambos géneros Empiezan a rivalizar Luego Con Las parejas De sus hijos Porque Es la persona Que me va a quitar La atención De ese ser Que yo le he dado Todo ese significado De mi vida Que no quiero Que se vayan Mirense los padres Que quieren que el hijo Viva Ahí bajo sus faldas Hasta los 30 40 años O sea le construyen Anexo Encima 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 Yo no quiero Que todo Tenerlo aquí Encima Yo para mí Porque no se sienten Prenos O sea no dejan Que ese nuevo ser Que tú lo quieres Simplemente un canal Un guía Para un nuevo ser Que está entrando En este mundo Se desarrolle Y tenga sus propias Experiencias No lo permite Nelson Y por ejemplo En el tema Del sistema educativo Ay no me hables De eso Que eso Para mí eso No sirve El sistema educativo Bueno Ya Ya has dicho suficiente No no Eso es terrible A mí me parece terrible Hay gente que no le gusta Hay gente que le parezca Tal Pero es que Piénsalo de esta manera Hoy día Nuestros niños Que están en las escuelas Están recibiendo Un sistema educativo Que se creó Hace 50 60 años Cuando ni siquiera Existe el computador No existe el internet Y siguen criando A los niños Igual Eso es totalmente loco Total O sea Para mí el sistema educativo Actual Y me disculpan Los profesores Me disculpan Los que están Escuchando esto Que están involucrados Activamente Y les gusta su trabajo Está caucado Hay que renovarse Hay que adaptarse A las nuevas generaciones Uno puede Sentar un niño De 5 A 6 años En un salón De 9 A 1 de la tarde Siéntete ahí No te muevas No hables No hagas Como una escuela militar No puedes hablar No puedes hacer Siéntate de esta forma Córtate el pelo De esta forma No hagas esto O sea Somos criados por Hitler Yo siempre lo digo En un curso Somos educados por Hitler Somos criados por Hitler Porque todo es Algo Es una rigidez Y el sistema educativo Está enfocado A medida Todo el mundo Las mismas capacidades Y no todo el mundo Tiene las mismas capacidades Hay gente que tiene Que son genios en música Entonces Esos genios en música Hay que desarrollarlos Desde niños Hay gente que es genio En matemáticas Desde niños Hay gente que es genio En los deportes Bueno, desarrollarlos Desde niños No, aquí queremos Que todos sean iguales Mira, Nelson Bueno Te puedo decir como madre Que hay colegios De colegios Hay colegios Que están haciendo Un gran esfuerzo Si está pasando Sobre todo aquí En la capital Si hay colegios Que se están adaptando Y te lo puedo decir De verdad Con bastante conocimiento Con el tema De los niños Con algún tipo De condición Hay temas Hay colegios Con la inclusión Que eso pasa por Adapto La evaluación De acuerdo Al nivel De respuesta De niños Eso está pasando Pero muy poco Muy poco Y es tan contradictorio Porque si yo digo Bueno, yo como padre Yo trabajo Las emociones El autoconocimiento Y yo trato De llevar a mi hijo Y respeto su opinión Pero tú lo mandas A un sistema educativo Totalmente castrador Castrador Todo lo que tú estás diciendo Castrador Controlador Y lo peor Y lo peor de todo Hay colegios Que mantienen Unas estructuras Tan rígidas Que el niño pasa De 7 de la mañana A 1 de la tarde En clase Y va con la maleta De la tarea Entonces El niño llega a casa Y aquella poco demanda De la tarea O sea Unas cosas Perfectamente absurdas Porque Yo no sé Yo hago Trato de recordar Lo que yo veía En primaria Y es que Ah bueno Cuando veo las tareas En mis hijos Ah bueno Yo vi eso Pero eso es un básico En la vida Eso no es básico En la vida Y en estos nuevos temas Nos cuesta entender mucho Y en estos nuevos temas De crianza Es tan importante Ser feliz Que me entiendan Que me comprendan Que Mira yo no nací Lo mejor para eso Primero En la educación Se deja de lado La parte emocional Totalmente No le importa Cómo se siente el niño No me interesa Tiene que terminar Él tiene que terminar No lo tiene que hacer solo Es que si No lo debe hacer Es así Es así Se deja aparte La parte emocional Y se deja aparte Todas las inteligencias Que está dentro Del ser humano O es que acaso Un venezolano Gustavo Dúnamen No es exitoso O es que acaso Mozart No es un icono En nuestra cultura mundial Entonces ¿Cuál es el problema? Que el niño Sea mejor O sea Que esté mejor Enfocado hacia la música No No, no Tú quieres que sea ingeniero Tú quieres que sea médico Cuando el niño Es bueno en música Entonces Es muy castrador Cuando dice la mejor palabra Porque no desarrolla Las habilidades No está centrado En el mismo Es igual que la medicina Va a salir un poco usado Poniendo un ejemplo La medicina está centrada En la enfermedad Y curar el cáncer Pero resulta que no todos Desarrollan cáncer igual O sea No está centrado en el paciente O sea La cuestión es que vivimos En un mundo individual No global O sea Queremos meter a todos En una bolsa Exactamente Y no es así Cada quien Yo pongo el ejemplo La medicina Cada quien Desarrolla enfermedades Por razones distintas Emocionales Y cada quien En la parte educativa Tiene una cantidad De habilidades Que pueden desarrollar La matemática es esencial Claro Que sí Lo deberíamos tener Lo básico Yo no me acuerdo Nada Nada De lo que yo aprendí A bachillerato de matemática Ni lo uso Tampoco Entonces A mí eso es tiempo perdido Y yo se lo decía a mi mamá Yo tenía 15 años Y se lo decía a mi mamá Yo estoy ahí A bachillerato Perdiendo mi vida Yo estaba claro A los 15 años En ese aspecto Yo estaba claro Yo le decía Yo estoy perdiendo mi tiempo Eso no sirve para nada Y es verdad Y es verdad Y yo sigo pensando lo mismo Que pesadas en 15 edades Y lo digo A mis cursos Lo digo a los padres Eso no sirve Porque el niño pierde el tiempo ahí Y la adolescente pierde el tiempo ahí Porque él quiere hacer otra cosa Ah si yo ahorita Como un adulto ya solvente Y autosuficiente Necesita aprender estadística Me meto a estudiar estadística Necesito algo de matemática Porque me gusta Porque quiero hacer algo Que necesite matemática Me tengo que meter a estudiar matemática Entonces yo lo voy a hacer La persona Que necesite algo Para cumplir sus metas Lo va a hacer Se va a meter a estudiar la cuartilla No nosotros queremos Lo que se llama El desarrollo básico Porque no lo entendemos Y yo creo que estamos lejos De un cambio estructural fuerte Muy lejos Muy lejos Porque Y te lo digo De verdad Caemos en eso Yo puedo pensar En que bueno Mira quiero cambiar Estructuras De crianza Pero termines cayendo en eso Porque te da temor Decir que algo No los envío Al sistema educativo Entonces bueno Tienes que tener Mucha firmeza y seguridad De repente Lo que quieras hacer Es que me planteo Para compensar el tiempo Que el niño tiene Que estar ocupado en algo Y en que me enfoco Bueno me demanda También otra inquietud Puedes decir Bueno yo me tengo que dedicar A eso porque Tengo que estar de la mano Con el chavo Para que lo pueda hacer Es que hay razón Pero yo creo que Efectivamente Estamos muy lejos de eso Y eso Nos afecta Un proceso Que tenemos que empezar A multiplicar Nelson Yo digo que tenemos Que empezar a multiplicar Procesos de cambio Romper con estructuras Y paradigmas establecidos De hace tantos años Que nos afectan Y nos siguen afectando A nuestros hijos ¿Por qué? Porque queremos generar Seres de luz Queremos generar Personas felices Con éxito espiritual Con esas sensaciones Pero lamentablemente Pero es que eso Es lo que no entiende la gente La gente no entiende Que es éxito Ni siquiera éxito espiritual No nos vamos a ponernos Es existencialistas Vamos a ser materialistas El éxito físico No está en Sacar 20 en la universidad ¿Cuánta gente De índice de 5 De 20 De 5 digo Porque donde yo me gradué Era de 1 al 5 O de 20 No andan Qué se yo O sea Sufriendo Por un día a día Por un 15 y último Que no les alcance Y fueron alumnos de 20 No entendemos que eso No es el éxito El éxito está en conectarnos Con nuestra energía vital Con lo que yo amo hacer Y ser Ser a ser El ser lleva al hacer Nosotros vamos primero al hacer En vez del ser Eso es lo que da éxito Steve Jobs No estudió en la universidad Fue a la primera clase Y yo todo no sirve Me voy Y siguió su energía Y siguió su energía Hasta que creó Mira todo lo que es hoy Apple Porque él creyó firmemente Y nadie creía en él El dueño de Star Wars Por ejemplo ¿Sabes cuántas veces Le dijeron que no? 120 veces Le dijeron los bancos Que no Que no le iban a dar crédito Que ese proyecto no Y él siguió 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 Porque eso nacía De su energía Por eso te digo No es que tú construyas carros Eres ingeniero Puede ser que vendas café Y mira lo que significa Star Wars hoy Pero el éxito viene De adentro O sea Si tu hijo te dice Yo quiero ser pintor Tú lo llevas a experimentar Porque los niños son así De repente los niños Después que pintó un mes Ya no me gusta Ahora quiero Toca guitarra Ah, voy a otro llevar Ah, ya no me gusta Pero de repente agarró algo Y se apasionó Por ahí van los tíos Por ahí van las cosas Oye, se apasionó esto Oye, si en verdad Si le gusta la guitarra Entonces todos los días O si en verdad Le gusta leer O si en verdad Le gusta mucho pintar O sea Entonces Cuando tú te apasionas Te cargas de energía Cuando te cargas de energía Esa energía Que es impresa en el mundo Y cuando la logras materializar La gente lo quiere compartir Quiere probar ese café Quiere ver esa computadora O sea Empieza entonces A masificarse Y ahí es donde viene El éxito material Lo que pasa es que Viene un lado Al mundo espiritual Está cargado de energía Por eso es que es exitoso ¿Sabes cuántos productos Cuántos libros buenos hay Que no son exitosos Y que son buenos Y productos buenos Y que no son exitosos Porque no tienen energía Porque no tienen energía Carecen de energía Esa energía es la que Se replica en el mundo Lo que te hace hacer Una persona exitosa Porque todo el mundo Quiere compartir Todo el mundo Te quiere escuchar Todo el mundo Quiere ver Todo el mundo Quiere tocar Probar Es porque es toda energía Es porque es toda energía La que vale Claro Nelson Y el tema De las tecnologías Y los niños Porque De repente Puede ser Niños Que comienzan a manipular Un celular Matar desde muy pequeños Pero ¿Qué realmente es lo productivo De allí Para ellos? O de repente Madres que incentivan Insusivos El tema de Comenzar a innovar En el tema tecnológico O te suena mucho El tema de los youtubers ¿Cuál es tu opinión? Porque por lo menos En mi criterio A mí me preocupa mucho Como mamá de una niña El tema de los estereotipos De belleza Por lo menos Hablando del caso De no alimentar El ego Y aquella Idealizar Porque el cuerpo perfecto No sé qué Pero ahora Ahí está mucho el tema De los jóvenes Y de los niños Con el uso De las redes sociales Entonces quiero ser youtuber Este Pero realmente Lo que me preocupa a mí Es que idealicen Que volvamos a caer En ese mismo tema De que los niños Quieren idealizar Los sueños Porque no sé Quiero hacer cosas Que a lo mejor Socialmente Es lo que te mueve Exacto Empezando desde lo básico Ajá Por lo menos Las tablas Celulares Y eso Con los niños Se han convertido Y yo lo he visto En la forma Que el niño se calme Y que tú tengas Paz Yo no puedo volverla contigo En ese día ¿Verdad? Incluso yo he escuchado A pareja Mira El éxito de nuestra relación Es el de ese Es el Nintendo de ese Yo lo he escuchado también O sea En el momento Que nosotros Lo podemos compartir Juntos con la pareja Porque tienen tres niños Tres de esos Y bueno ya Ahí se hipnotizan dos horas Y por lo menos Tenemos dos horas Para nosotros Eso ha sido Una salida Pero obviamente A nivel psicológico A nivel Cognitivo Para mí No me parece el otro Tampoco lo mejor Lo entiendo Y lo haría Se lo darías también Claro Porque si tú estás O sea Yo entiendo a la pareja Que en verdad O a la persona Que está embotada En todo su día Y llega a la noche Y quiere descansar Claro Pero es que Si lo hace es un hábito El problema El problema es estructural Porque no se queda Friendo igual No genera el mismo efecto Y si no le gusta leer Nelson Porque la crianza Es la dotadora Y por eso Demanda tiempo Claro Y ahí va con el primer punto De nuestra conversación O sea Te lo juro O sea Tú dices Guau O sea Qué responsabilidad Por eso es que A mí me da risa A mí me da risa Cuando yo veo Una pareja Normal, feliz Una mujer Normal, feliz Y con ese empecilo Por ser mamá Y no sabe Dónde se está metiendo Pero no es cuestión De apego Sí ¿Por qué es un apego? Porque después Te lo vives Sí Porque es un apego Y lo que tú dices No es que los chamos Esa es una bendición O sea Yo me acuerdo Que yo tuve Una paciente Con ese apego fuerte A ser mamá Y me decía Y yo le decía Hermana Yo le hice Esta acotación Una o dos veces Nada más Lo que te puedo decir Es que estés clara Que ese vacío Que tú quieres llenar Con tu chamos No lo vas a llenar Va a llegar un momento Que vas a tener tu chamos Y vas a estar deprimida Igual Al bienestar emocional Tuyo ¿Ok? Un chamos como una pareja Un plus Igual que una pareja No es la solución Al bienestar emocional Tuyo Porque tú vas a tener pareja Y sentirte mal igual Yo creo que Todos lo hemos experimentado Exacto Ella me decía Bueno Pero su argumento Era Pero es que no puede ser Que todas las mujeres Del mundo Estén equivocadas Porque todo el mundo Dice Todas las mujeres Dicen que esa es la mayor bendición Que haya tenido Y que esos son los Mejor regalos Que han tenido En el universo Ajá Pero es que estás confundiendo Eso que dicen Las madres De sus hijos Con que Esto va a ser la solución A mi bienestar A que yo logre sentirme Completa y plena En mi vida Ahí es donde está el error Por eso caen En eso que tú estás contando Y buscan las fórmulas Hasta lo imposible Para lograr Completarse Y no entienden Que esa vía Es interior Es hacia ellos mismos No tiene nada que ver Con un elemento externo Es eso El tema de las tecnologías Creo que no habíamos terminado La idea Ajá Entonces bueno Yo lo entiendo Por eso digo Quizás yo lo haría Dependiendo del estilo de vida Quizás Yo poniéndome En los zapatos De la persona De la pareja Yo tengo un estilo de vida Totalmente distinto Y te da chance Para dedicarle tiempo Al carril de tu chamba Cuando lo tengas Entonces bueno Le puedo dedicar Porque ya yo he dedicado Pero la persona Por ejemplo Que trabaja Que sale en la mañana Tiene que llegar a su trabajo A las 8 de la mañana Tiene que llevar al niño A las 7 Sale a las 6 de la tarde A buscar el chamba Llega a la casa Tiene que hacer la comida Del siguiente día Y en eso llega el esposo también Vamos a poner que los dos Se ayuden Los esposos están haciendo La comida del siguiente día Preparando todo Ves aquí Bañar chamos Y además que los chamos Piden atención Piden afecto Piden Porque tienes todo el día Que no te ven En qué momento Lo tengo para mí En qué momento No puedo sentar A Ven Instagram Porque es película Del día La película no lo puede hacer A ver Instagram Un ratito Habla tú y yo Cómo nos fue en el día Entonces ahí yo entiendo Ese caso De una pareja Mira dale la tabla Para que se quede Un rato Y Quede un rato Y Yo tenía un poquito de espacio Entonces en ese caso Yo lo entiendo Pero obviamente Entonces ya empieza A transformarse Nuestro estilo de vida Se puede comenzar A generar otro problema Claro Otro problema Porque El niño deja de jugar El niño deja de relacionarse El niño deja de Y eso genera una adicción Eso genera una adicción Llega un momento En que como padre Es que es algo Que te escapa De tus manos Porque entonces Es en el restaurante Es en la casa De la abuela Es cuando vas a jugar Con los amiguitos Es que llega un momento En que el niño Se aparta Y es lo que nos ocurre A nosotros también Que de repente Estamos aquí reunidos Cinco personas Y cuatro personas Están en el celular Exacto Yo cuando salgo así Yo le digo ¿Qué pasó? Hacemos un grupo WhatsApp Habla aquí Porque Si estamos en el celular Hacemos un grupo Es así Es así Entonces Lo que queremos Que los niños no hagan Lo hacemos nosotros Entonces Si nosotros lo hacemos Imagínate ellos ¿Cómo serán? Cuando quedan 40 años 30 años Si ya es de niños Están con tu formación Yo creo que sí Que es válido Todo es válido Pero tiene que haber límites Y eso forma parte De la crianza Tiene que tener una estructura Tiene que tener límites Y bueno Por ejemplo De acuerdo A los niveles de respuesta Del niño Porque no todos los niños Tienen la capacidad También de saber Que con eso Tienen que tener un límite Y eso Yo estaba leyendo Un estudio psicológico Muy interesante Que decía Que los chamos Cuando los chamos Se acostumbran A la tablet O al YouTube O a los videos Que hay en YouTube Y todas esas cosas El bombardeo de información Es demasiado amplio Y su cerebro Se acostumbra A movimientos rápidos A explosiones A cosas A colores Y entonces El niño pierde el gusto Por ejemplo A jugamento Ya lo ve Estúpido Porque mi cerebro Está acostumbrado A una cantidad De información Que Y lo táctil Es una cosa Impresionante Ese placer De que yo controlo Lo bajo Lo pongo Lo No sabes O sea El niño se pone así El niño se queda Totalmente estático Y creo que es una herramienta Muy valiosa en muchas cosas Pero muy delicada Para otra Y que pasando por el tema Sí, yo siento que no debería usarse Como Para calmar al niño O para la miedo Y Ahí vuelvo al mismo punto Tienes que trabajar tú Como individuo Que tú estés sano y pleno En tu día a día Claro Cuando tú estés sano y pleno En tu día Entonces cuando llegue tu chamo A ti Le vas a dar calidad Claro Y tienes que estar listo para eso Para darle calidad Entonces no vas a necesitar La tabla para tú tener Cinco minutos de descanso Bien Volvemos a ratificar Estar listo no es Cumplo una estructura No tiene nada que ver con edad No tiene nada que ver Con que sea una pareja sana Es para mí Individuo responsable De manera Emocional Que no hay O sea No es que no existen Son muy pocos Yo no conozco O sea Yo los estoy tratando De formar Yo trabajo para eso Pero que tú te conozcas Alguien casual en la calle ¿Cómo tú sabes Que alguien es un individuo Un individuo responsable emocional En el momento que tú Cualquier cosa La colocas afuera La responsabilidad Me estás dejando ser Tu responsable emocional No que el país está mal No ando siendo responsable Porque si el país está mal Tú tienes dos elecciones Me quedo me voy Si me quedo Entonces significa Que yo puedo hacerlo Yo puedo subsistir Yo puedo lograrlo Y si no puedo Me voy Pero quedarte Y quejarte como una víctima No es responsable En el momento Que usted diga Que mi esposo Que mi esposa Usted no es responsable En el momento Que usted diga Mi mamá Que mi mamá Que mi hija Usted no es responsable Ve lo dedicado Que lo complica En el momento En el momento Que se lo deje A su mamá O a su papá No No Eso es otra cosa Eso es otra cosa No pero bueno Alguien usted termina Que se lo deje Para que se lo crie Claro Y es como De fácil decir No 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 En el momento Por supuesto que esa mano La necesita Yo siempre hago esta pregunta En mi excursio Digo ¿Quiénes ven ustedes aquí Una pareja Que tenga un niño De dos años Y se vaya un fin de semana A los roques La pareja sola Eso prácticamente es inexistente Porque les da culpa O sea Les da miedo Y de alguna forma Sienten que eso es malo Que no se debe decir Que uno tiene que ir Con su muchacho Para arriba y para abajo La misma familia te señala ¡Qué horror! ¿Cómo tú hiciste eso? Y eso es lo más sano Para mí Que una pareja de violencia Nunca perder Su espacio Su intimidad Que voy a repetir Intimidad No es sexo Es intimidad Tú y yo solo Sin hablar de muchachos Sin hablar de pago Sin hablar de nada Tú y yo Reírnos Claro Echa broma Compartir ¿Qué aprendemos En tu academia A los padres? A eso A ser individuos Centrados en su desarrollo Emocional En despertar tu poder Y ahí vas a criar Realmente Chamos Lumbreras Y vas a criar Lo que nosotros llamamos Aquí lumbreros O sea Chamos conscientes Gente consciente Hay una parte De la película Esta de Edgar Ramírez Es la de Bolívar Una parte que me encantó Cuando él Cuando él está con la esposa Hay una escena Que él está con la esposa Y ella le pregunta Bueno pero que te enseñaron Tu maestro Andrés Bello Y él le dice Creo que me enseñaron Va a ser consciente La diferencia Es lo que logró Una persona Consciente No alguien No una oveja Que sigue rebaño Un borrego Alguien consciente Que cuestiona Que busca más Que no se conforma Que sabe que tiene el poder Para cambiar su vida La única forma De tu criar Un chamo así Es convirtiéndote tú en eso Y ese es mi trabajo Buenísimo De peregrinosdeluz.com Ahí están A mí me pueden conseguir Peregrinosdeluz.com O Proyecto Despierta Los talleres son continuos Son constantes Siempre están iniciando Ah siempre están iniciando Chévere saber eso Bueno Nelson Gracias Y a ustedes Muchísimas gracias Por seguirnos Y no dejen de ver La próxima entrevista Y tomémonos algo No dejen de ver